Hola superfamilias, hola superfamilias Esta semana estamos en las palabras de tu son frecuente Las palabras de tu son frecuente Porque si quieres leer necesitas saber las palabras de tu son frecuente Listo, tres, dos, uno Las palabras de tu son frecuente 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 Todo el mundo Todo el mundo La, 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 la El, 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 el ¿Gusta? 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 ¿Con? 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 Las palabras de un sol frecuente Las palabras de un sol frecuente Todo el mundo Todo el mundo ¿Quién lee? Yo leo ¿Quién lee? Que tú lees ¿Quién lee? Nosotros lo leemos Si quieres leer, necesitas saber Las palabras de un sol frecuente Si quieres leer, necesitas saber Las palabras de un sol frecuente ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Yo leo Tú leo ¿Quién lee? Nosotros leemos A, 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 A ¿Quién lee? Él necesita saber las palabras, las palabras de tu soporte. ¿Quieres ver? Él necesita saber las palabras, las palabras de tu soporte. Adiós, Superfamilias. Adiós, Superfamilias. Adiós, Superfamilias. Adiós, Superfamilias. Adiós, Superfamilias. Adiós, Superfamilias. Muy bien, vamos en el aire.